España va bien. Estamos en 1997. Aznar es presidente del Partido Popular y también presidente del Gobierno. Es el año en el que según publica hoy el país, comenzaron los sobresueldos en el Partido Popular. El país publica todas las anotaciones que registran esos pagos durante 11 años a la cúpula del partido. Son apuntes escritos a mano por los tesoreros del partido en esa época, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y en ellos aparece Mariano Rajoy. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay sobresueldos desde el año 90, pero sobre todo desde el presidente Rajoy, por ejemplo, como presidente del PP y antes como vicesecretario, habría cobrado durante 11 años unos sobresueldos de forma trimestral, de forma semestral. El primer pago que aparece a Rajoy es bajo las siglas M.R. Es de 2.800.000 pesetas por 8 meses. Es decir, al mes recibía 350.000. El siguiente sobresueldo para el presidente del Gobierno es de 1999. Entonces se reconoce como M.Rajoy y la cantidad semestral es de 2.100.000 pesetas. En el 2000 los pagos eran trimestrales por valor de 1.050.000 pesetas. En el 2005, ya con el euro y siendo Rajoy presidente del partido, aparecen 2 pagos. Percibe 6.300 euros al trimestre. Lo mismo ocurre en el 2006 y ya en el 2008 la cantidad baja. Con el nombre de M.Raj, recibe 2.400 euros por 6 meses. De todos es el que más tiempo ha estado en la cúpula del partido y es el que más veces figura registrado en la contabilidad de Bárcenas como receptor de pagos. Describir la historia de otra manera. María Dolores de Cospedal, según la contabilidad publicada por el país, no escapó de esta práctica. En 2008, siendo secretaria general de su partido, recibió dos pagos trimestrales, cada uno de ellos de 7.500 euros. Aquí están reflejados los altos miembros de la cúpula. Es posible que por debajo haya más gente que no fuera Bárcenas el que llevaba el control de estos pagos paralelos. Javier Arenas, hoy vicesecretario de Política Local del Partido Popular, también se habría beneficiado de los sobresueldos. Recibiendo la misma cantidad que Álvarez Cascos. 3.300.000 pesetas cada 6 meses. Álvarez Cascos, por cierto, siguió recibiendo dinero incluso después de dejar la secretaría. Hay más nombres que aparecen en esta contabilidad secreta. Es el caso de Jaime Mayor Oreja. Y ahora seguir trabajando. Su nombre aparece en 1999. Entonces recibió 2.100.000 pesetas y también en el 2000 con un pago de 1.050.000. Falta que el presidente del gobierno y todos los implicados en esto salgan a dar una explicación de verdad y en serio sobre qué ha pasado con las cuentas del PP. Ángel Aceves, secretario general en 2004, fue premiado con las mismas cantidades que Rajoy. 12.600 euros al semestre. En las anotaciones también aparecen pagos a partir de 1997 bajo las siglas J.M. Y cabe la duda de pensar si podrían referirse a José María Aznar. Si estas cantidades no fueron declaradas a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, no un delito fiscal, porque las cantidades defraudadas son inferiores a 120.000 euros al año.